Solo muy poca gente en el mundo Puede dar fe de lo que voy a decir Un destello luego me apagó Esta vez no con el fiel temblor Esta es mi voz, ni más ni menos que esta La que venía en la oferta La que me dieron cuando llegué Mi voz es fácil de conformar No tiene más intención Que la de hacerse escuchar Esta es mi voz Muchas gracias